Yo pienso en Dios Y una flor me recuerda el aroma de la vida Y si un niño me regala una sonrisa Yo pienso en Dios Y puedo ver un rayito de esperanza en el portal De mi vida que se ha vuelto un manajear Donde fluye el sentimiento y pienso en Dios Y me puedo ver un rayito de esperanza en el portal De mi vida que se ha vuelto un manajear Donde fluye el sentimiento y pienso en Dios Yo pienso en Dios Yo pienso que su amor me llena y que me corre por las venas Pienso en su amor cada mañana Pienso en su amor en mi ventana Yo pienso que su amor me llena y que me corre por las venas Pienso, yo pienso en su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Vete en el corazón La vida me la cambió por su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Pienso, yo pienso en su amor La vida me la cambió por su amor Eso Pienso que su amor me llena y que me corre por las venas Pienso en su amor cada mañana Pienso en su amor en mi ventana Yo pienso que su amor me llena y que me corre por las venas Pienso, yo pienso en su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Desde que sale el sol Desde que sale el sol Me llena y que me corre por las venas La vida me la cambió por su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Pienso, yo pienso en su amor ¡Hey! 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 Yo pienso en su amor 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 Yo pienso en Dios, cuando se levanta el sol en las mañanas Cuando canta el ruiseñor por mi ventana Yo pienso en Dios Y una flor recuerda el aroma de la vida Y si un niño me regala una sonrisa Yo pienso en Dios Y puedo ver un rayito de esperanza en el portal De mi vida que se ha vuelto un manantial Donde fluye el sentimiento y pienso en Dios Y puedo ver un rayito de esperanza en el portal De mi vida que se ha vuelto un manantial Donde fluye el sentimiento y pienso en Dios Yo pienso en su amor Me llena el corazón, la vida me la cambió por su amor Yo pienso en su amor Yo pienso en su amor A ver todo el mundo arriba, arriba con las manos A ver todo el mundo arriba, arriba con las manos Pienso en las manos, pienso en las manos Pienso en su amor cada mañana, pienso en su amor en mi ventana Yo pienso en las manos, pienso en las manos, pienso en las manos Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Me llena el corazón, la vida me la cambió por su amor Yo pienso en las manos, pienso en las manos, pienso en las manos Yo pienso en su amor Hey, 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 hey Yo pienso en Dios Yo pienso en Dios